La emergencia por los incendios en Roboré se abudizó este jueves a causa de los intensos vientos, lo que llegaron a los 90 kilómetros por hora. El fuego y el humo hicieron que un grupo de bomberos voluntarios debiera abandonar la vivienda donde estaban. Desesperadamente, bomberos de Roboré, así también bomberos forestales, tratan de aplacar las inmensas columnas de fuego que se acercan a una propiedad en San Carlos. Está aproximadamente 50 metros el fuego y el viento que corre de 50 a 90 kilómetros por hora hace mucho más dificultoso este trabajo. Los bomberos corren el riesgo de quedar atrapados, ya que hay dos columnas, una que se acerca por el lado derecho y la otra por el lado izquierdo. Muy difícil, hacemos lo que podemos. Solamente esperamos la lluvia de Dios nomás para apagar todo este fue incendio. Las fuertes ráfagas de viento cambiaron de curso a norte, haciendo que el fuego retorne con dirección a la estancia Rancho Grande, lugar donde el pánico y la desesperación se hizo notable debido a la cercanía del fuego. Los caseros tuvieron que abandonar sus cosas. Así de desesperado es el trabajo de los bomberos voluntarios, quienes utilizando un camión cisterna tratan de humedecer todo el perímetro de esta hacienda, ya que el fuego está próximo a ella y los vientos ayudan más a que el fuego se avive. Tres frentes que se vienen en dirección de la casa, ¿no? Por momentos incontrolables. Sí, sí, incontrolables, no se puede, el ser humano no puede con todo esto. En medio de la desesperación y el humo, bomberos voluntarios lograron salvar del fuego a un conejo, que intentaba huir de las llamas. Pese a los auxilios, el animal murió, como muchos otros, al respirar el aire contaminado por el humo. Regularizar su respiración. Y da pena, da tristeza, ¿no?, como los animales huyen sin saber a dónde, ¿no? Es lamentable ver toda esta situación, ¿no?, lo que está pasando en esta región. La situación en Roboré es crítica. El aire está contaminado y las condiciones climáticas ahondan la emergencia. De 101 a 150 ya mala y de ahí para arriba ya viene a ser muy mala o extremadamente mala. Entonces estamos en los rangos más peligrosos ya de calidad del aire. La alerta naranja por los incendios. Los fuertes vientos aún siguen. Bomberos voluntarios hacen lo que pueden con lo que tienen. Mientras tanto los incontrolables incendios siguen avanzando con dirección a Limoncito, CUPESI y Estancia Ganaderas, destruyendo todo a su paso.